Me voy a, por primera vez, a Salsa Rosa. Yo ya he separado. Bueno, separado porque ella quiso separarse, yo no me quise separar. Un desgraciado. El desgraciado no se quería separar, pero si te dicen que tienes que ir, pues me fui. Entonces, me voy a Salsa Rosa. Recibo una llamada. Una llamada de la reina madre, que en paz descanse. Y dice, vete, hijo, a cobrar el dinero sucio con el que paga la mafia calabresa. Vete, corre, no desperdicies la oportunidad. Sí, sí, vete a cobrar ese dinero sucio con el que paga la mafia calabresa. ¿La mafia calabresa era Mediaset? ¿Dónde estaba Salsa Rosa? Y yo me quedé ahí y me dijo, pero si no voy a cobrar ningún dinero sucio, ni de ninguna mafia, ni de nada. A mí me han llamado y yo voy. Soy un personaje que está virgen y voy a que me quiten la virginidad ahí. Entonces, me hizo mucha gracia porque tiempo después, el dinero sucio pasó por la lavandería. Ya el dinero estaba más limpito y más rico que el demonio. Por eso, por la boca muere el pez y muchas personas de las que hemos hablado, más de una vez. Pues muchas gracias, Pipi. Te mereces todo lo bueno que te pase. De verdad, gracias. Gracias, muchas gracias.